Ah, ¿usted ya no juega? No, esto ya no aplica. Pues creo que ya me retiré. No, entonces gracias por ser. Ah, bueno. No, me tiré. ¿Qué hace un volante central? Yo... ¿Volantea? Marica, ¿usted juega golf? Sí, uno se lo encuentra en el campo y mírenle este igualado. Más o menos, así te miran. Y usted allá... Uy, ya cambiamos el paso. Ustedes siempre llamaban a la nana a la habitación. Uy, no, no. A la empleada allá, ¿por qué la llamaban? A la cuarto. Entre los tres, como que ustedes le decían a la empleada, venga un segundo, ¿qué hacían? Cuente. Y está nervioso. Pobre mujer, y ella está viva. Sobrevivió. Hoy en día sobrevivió a ese bombardeo. Sí.